Hola, lo que vas a ver a continuación es un extracto de mi canal de directos. Si quieres apoyarme te invito a pasar por allí a saludar. También puedes seguirme en mis redes sociales y por supuesto, dale a like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Ahora, disfruta del vídeo. Es un juego de trivial. Está en Spanish. Este juego creo que cuesta 5 euros o algo así. Es de 2017, tiene ya su tiempito, pero llevaba tiempo que me apetecía traerlo. Por lo que he visto, las historias son como en plan graciosetas. Y la gente se muere y tal. He puesto que las preguntas de animación sean infrecuentes, porque sinceramente la mayoría eran de anime y de anime que no tenía yo ni puta idea, porque ya sabéis que no veo mucho anime. ¿Significa que no va a salir ninguna? No, significa que va a salir infrecuentemente. Vamos a jugar, vamos a darle, vamos a ver qué pasa. Nació una niña, su nombre era Abba. Abba creció con su madre, nunca conocía a su padre. Cerró los ojos y lo deseó muy fuerte. Cuando los obligó a abrir, vi a una brujita delante de ella. Leí la Ariad, la bruja, y he venido a ofrecerte un trato. Le dijo, va a un juego de trivial conmigo y harás que se cumpla tu deseo. Pero cada respuesta incorrecta aumentará las posibilidades de que te ocurra algo malo en su lugar. Abba aceptó el trato y el triple empezó. ¿Qué ocurre cuando una persona cumple 25 años en la película de In Time? Deja de envejecer, se le para el corazón, le da un millón de dólares, le envían atrás en el tiempo. Yo creo que dejaban de envejecer, creo que esa era la cosa. Efectivamente. ¿Cuántas estrellas hay en el sistema solar? ¿Demasiadas para contar? El sol. Hay una. El sol. ¿Qué representan las cinco islas en la cabeza de la protagonista de la película de Disney del revés? A ver, los sentimientos eran los personajes. Los recuerdos. Es que me acuerdo de esta película, pero solo la he visto una vez y la vi en plan de domingo por la tarde. De esto que no estás muy... Los recuerdos eran las pelotitas en las que iban moviendo por ahí. ¿No? Entonces las islas tiene que ser la personalidad. Tiene que ser... Va. Voy a decir la personalidad. Sí. ¿Quién es mostrado como el rival de Mozart en la película Amadeus? Saliría esta peli, la vi en el cole. Fijaos si es vieja. ¿Cuál es el primer crimen que convencen las protagonistas de la película Telma y Luis? No tengo ni puta idea. Sé que es una peli que va como en crescendo, pero podría ser que todo empezase con un asesinato. Es que un asesinato es como muy hardcore, ¿no? Yo creo recordar que iban como escalando poco a poco. ¿O robo o asesinato? Ser asesinato. ¿Cuál de estos videojuegos está protagonizado por April Ryan? The Longest Journey. ¿En cuál de estos películas hay un personaje llamado Hagrid? Pues... Harry Potter. Y ya está. ¿Cuál de estos videojuegos junta... Gira en torno al séptimo fenómeno? Vale, creo que es un Tales. Y el único Tales que veo es el Tales Audi Avis. Yo creo que con los Tales me pierdo. Son muchos. Felicidades, dijo Lariat. Y luego desapareció. Al día siguiente el rey fue a casa de Abba, rodeado por la prensa. El rey hacía hermosa ser el padre secreto de Abba y le pidió a su madre que fuese a vivir con él. Puesto que su padre era un rey, resultó que Abba era una princesa. Abba, ya tienes lo que querías. Vale, ¿con quién vamos? ¿Seguimos con Abba? ¿Vamos a por Mariano o a por Fatima? Y es que Fatima me está llamando la atención. Tiene barba. Va, vamos con Fatima. Fatima estaba camino de convertirse en una estrella del rock. Tras años de duro trabajo y perseverancia había conseguido una base de fans creciente. Justo cuando todo parecía ir bien por una vez, una tragedia anunció su llegada. Su pelo se estaba volviendo fino y débil y estaba empezando a caerse. Oh no, Fatima. Ella sabía que su imagen era la mayor parte de su atractivo. Solo con su música no llegaría a ninguna parte. Pero Fatima, lo que necesitas es confianza en ti misma. Necesitabas una melena para tumbar. Ojalá su pelo fuese más corto. Y si no, pues siempre te lo puedes rapar o afeitarte y ponerte una peluta. Fatima. O sea, posibilidades infinitas. Una bruja con una bella melena apreció en el espejo. La bruja le ofreció un trato a Fatima y ella lo aceptó. ¿En qué videojuego intentas rescatar a la princesa Jorda? Alicop. Este es fácil. Por fácil. Las de videojuegos, por lo que he visto, no son muy difíciles, la verdad. ¿Cuál de estos no es un personaje de la serie de videojuegos de Street Fighter? Vale, aquí sí que no tengo ni idea. Kami, The Viper, Erremica o Tao Kaka. Tao Kaka es de Blast Blue. Es de Blast Blue o de alguno de estos de... Es de Blast Blue, ¿verdad? Ni idea, Jaka. ¿En cuál de estos videojuegos no puedes montar a caballo? En Falot 3. ¡Madre mía! Por favor. Estaría guay, en verdad. Caballo en Falot 3. Caballo radiactivo. Sí, no sé, que tuviese ahí ojos de más. Le faltase la mitad de la piel. Bueno, aquí es el protagonista de la serie de television Breaking Bad. Yo creo que esta no lo sé y me jodáis. ¿Cómo se llama la hada que acompaña a Link en el juego de Legend of Zelda Ocarina of Time? Navi. Midna es otro personaje. Trael creo que es otra hada que sale en el Majora. Y Ciela no sé qué coño es. Voy a decir que es Navi. Por pura lógica. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Esto debería saberlo, ¿verdad? Peyer Washington, la declaración de... Salió del Assassin, ¿vale? ¿Cómo se llama la vaquera que aparece en la película Toy Story 2? Yessie. Estoy casi segura de que es Yessie. Voy a decir que es Yessie. ¿Quién dirigió el videojuego Metal Gear Solid? Coño, no. Obviamente. Es que es muy fácil. Esto no me vale. Estas son muy fáciles. ¿Quién dirigió la película Avatar? James Cameron. ¿Verdad? Me hacen sentir insegura. Felicidades, dijo el Ariad. Y luego desapareció. Al mañana siguiente, Fatima ya podía sentirlo. Su pelo estaba tenso y fuerte. Y la llenó de energía. Al nada, podría interponerse en su camino hacia convertirse en una superestrella. Vamos muy bien. Uy, Fatima. ¿Toni o Mariano? Pues Mariano. Mariano era un chico grande y fuerte. Pero no demasiado listo. Estaba esta chica que le gustaba. Pero ella siempre estaba leyendo libros en la biblioteca. Mariano no sabía cómo acercársele. Deseaba que se metiese en una situación peligrosa. Para que así él pudiese salvarle y enseñarle su cuerpo. Mariano es un creep. Podemos fallar a posta a ver si se muere. Yo puedo ponerla en una situación peligrosa, dijo una bruja. Apareciendo de la nada. Oye chica, necesito que me hagas un favor enorme. Oh, esto es raro, dijo el Ariad. Ahora mismo estoy con otra persona. Espera un minuto y cumpliré tu deseo. ¿Dónde estábamos? O si algo peligroso, hagamos un trato. ¿Cuál de estas no es una raza o especie en el videojuego de Legend of Zelda Majora's Mask? Eh, Goomba. Goomba es de Mario. ¿Cómo se llama el tigre que aparece en la película de la vida de Pi? Estoy casi seguro de que tenía nombre de persona. Es una peli de un niño que tiene un tigre. Pi es el niño. Orange Juice. Me parece un nombre muy cute para un tigre. Pero yo estoy casi segura de que se llama Richard Parker Boy. ¿Qué aparece en el logo del videojuego Final Fantasy X? Yuna, ¿verdad? Me parece Yuna. Yo creo que es Yuna que sale bailando. Bueno, bailando, haciendo el envío de las almas ese. Yo creo que es Yuna. ¿Qué año declaró Nintendo como el año de Luigi? 2013. 2013. Ah, es que me acuerdo. Y para mí no hace tanto. ¿Qué planeta del sistema solar está más cerca del sol? Mercurio. Y sí. ¿Qué actor interpreta al protagonista? Ay, en la película de Eduardo Menos Tijeras. Muy fácil. También. ¿Qué mide un contador de Geiger? El de Geiger es el de... La radioactividad, ¿no? Tiene que ser la radioactividad. ¿Qué es el protagonista del videojuego Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty? Es que es muy fácil la del videojuego. ¿Cuál de sus países europeos está más al norte? ¿Noruega o Dinamarca? ¿Dinamarca no o no? Noruega. ¿Dinamarca? No sé dónde está Dinamarca. ¿Dónde está Dinamarca? Está en Europa, pero ¿dónde está? Felicidades, dijo el Ariad. Y luego se fue a hablar con aquella otra chica. Vale, veamos qué pasa. Guau. Mariano continúa siguiendo a la chica a su casa. De pronto la chica empezó a cruzar la calle sin darse cuenta de que un montón de ciclistas iban hacia ella. Era su oportunidad. Madre mía, Mariano. Mariano ha soltado a la calle y usó su cuerpo para protegerla. Fue terriblemente doloroso, pero lo soporto. ¿Estás bien? Le pregunto entonces. ¡Hijaos aquí la sangre! Ahí están todos... Madre mía. Ha destrozado la vida. Ha dejado ahí parapléjicas a ocho personas para salvar a esta mujer. En fin. La chica estaba tan impresionada que se quedó sin palabras. La chica estaba tan impresionada que se quedó sin palabras.